Bienvenidos a un nuevo video por Oveja Tech. El día de hoy vamos a aprender a cómo descargar un video de WhatsApp web a nuestra computadora. Como ustedes pueden ver, mi WhatsApp ya está abierto en mi computadora y aquí tengo un video que quiero descargar que me acaban de enviar. Voy a seleccionar esta flechita que se encuentra en la parte superior y podemos observar que no hay ninguna opción que diga descarga. Entonces, para descargarlo vamos a seguir los siguientes pasos. Primero voy a darle clic aquí al video y aquí ya mi video se está reproduciendo. Entonces lo que vamos a hacer es esperar que esta línea de reproducción se llene. Es decir, toda la línea tiene que aparecer blanquito, como aquí ven esta parte está un poquito blanquito. Toda esta línea se tiene que llenar así. Y cuando se llene quiere decir que ya está descargado mi video. Vamos a esperar unos segundos a que se complete la descarga. Y listo. Una vez que ya se completó aquí la descarga, automáticamente en la parte superior derecha vemos que se abre la opción de descargar. Esta flechita significa descargar, ahí mismo lo dice. Voy a darle clic y ya se va a descargar el video solito. Voy a abrir el video y aquí se está reproduciendo mi video descargado de WhatsApp Web a mi computadora. Bueno amigos, espero que este video les haya gustado. No se olviden de darle like y de suscribirse a mi canal. Adiós.